Buscaba un change y llegaste El amor al caos es un gasto Mi habitación un desastre Y tú acariciándome el brazo Me haces sentir que aunque el mundo se acabe Tras de la ventana adentro todo va bien Y eso me da miedo Podría engancharme de ti Creo que ya es tarde joder Hoy te he puesto guapa pa' otro Hoy no me afecta en absoluto Los caballos jazos que me llevas Contrastan los míos de fiesta Y últimamente llego a las tantas Me veo más guapo y cuido mis pintas Tengo el cuerpito lleno de tinta Mi alma es de rockstar bonita Si quieres quedamos y no vela chao Tengo mil planes tal vez demasiado Estoy haciendo money estoy ocupado Me paso la vida running del pasado No tienes ni puta de lo que he pasado Sin embargo pisa donde ya he fregado Llego a la carita sonríe a mi lado Te debes pensar que yo soy retrasado Te la vi venir antes de que la hiciera Estaba preparado puse una barrera mental Se quien es colega se quien es un feca Desde el 2012 se quien es real Esa puta están trying steel mas art Confiando hasta bro que nace tiempo ya Me sudo en la polla más de la mitad Moro porque muere por mi de verdad Ya no contesto cualquiera si ahora veo la vida con otro matiz Pero si me quieres lucha por mi Por mi No contesto cualquiera si ahora veo la vida con otro matiz No contesto cualquiera si ahora veo la vida con otro matiz No contesto cualquiera si ahora veo la vida con otro matiz No contesto cualquiera si ahora veo la vida con otro timbre